Cierra la puerta, cinco y seis, agarra el crucifijo, siete y ocho, no duermas aún, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad, ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Hace casi ocho años comenzó este ritual radiofónico. Recuerden ustedes, éramos todos muy pequeños cuando hace casi ocho años, por primera vez, se emitió Trasnoche Paranormal. Primero fue un bloque dentro de la Trasnoche Pop, luego fue un programa y así fueron transcurriendo los años. Hemos acompañado a muchos chicos en su escuela primaria que hoy son adolescentes. Hemos acompañado a muchos pibes en la adolescencia y en la secundaria que hoy son adultos. Hemos acompañado a mucha gente que ya no está, lamentablemente, que se ha ido de este mundo. Y que quedó el recuerdo de muchos amigos y amigas que hoy nos escuchan y dicen, yo escuchaba La Paranormal con mi viejo, que ya no está, con mi abuela, etc. Hay miles de historias interesantes y apasionantes en relación a este verdadero ritual radiofónico, a esta verdadera misa bebanera. Yo me llamo Héctor Rossi y hoy usamos Numeral Martes Paranormal. Si estás ahí, yo ya te invito a reportarte con un tuit, 140 caracteres y me contás desde dónde estás viviendo el ritual Numeral Martes Paranormal. Aníbal Romanuti, Ali, Javier Hugo, Ricardo Gallardo en Montegrande, Julieta Angleo, Nahueviatri, ¿Quién más? Antonio. Se suman en Twitter Numeral Martes Paranormal. Hola, vikingo. Numeral Martes Paranormal. Yo los voy a invitar hoy a los tuiteros, a la banda tuitera más grosa de Argentina, la voy a invitar a subir fotos de... Hoy vamos a abrir esta iniciativa de fotos paranormales, que vamos a hacer todos los programas. Y hoy quiero fotos de cementerios, fotos de arte funerario, fotos de estatuas de cementerios. Hoy inundemos Twitter de fotos de cementerios, con el hashtag Numeral Martes Paranormal. Ya la podés empezar a subir, fotos de cementerios, Numeral Martes Paranormal. Numeral Martes Paranormal. Hoy, fotos de cementerios, Numeral Martes Paranormal. Hoy hay, historia central retro, no juegues con fuego, historia retro. Hoy, desde Paraguay, Gabriel Almada Reguera y los fantasmas del cabildo. Vivo, si vos querés salir al aire en vivo, escribí la palabra Vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y enviámela al 11-27-84-107-3. Vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-107-3. O graba un audio, también de WhatsApp, y contame tu historia, tu relato paranormal, 11-27-84-107-3. Quiero tu historia paranormal, 11-27-84-107-3. Te repito, 11-27-84-107-3. Te invito a enviar tu historia y que seas cronista paranormal, que envíes un mensaje a tus grupos de WhatsApp, pidiéndole a tu gente. Che, ¿alguno de ustedes vivió alguna historia paranormal? Me la cuenta. Te van a reenviar ese audio y vos, mandame el audio a mí. Reenviame las historias que te mande tu familia, tus amigos, tus grupos de WhatsApp. Reenvianos las historias a nuestro WhatsApp 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Bienvenida, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. Buenas noches y bienvenida a FM 95.5 en vivo. Un beso para todos, ¿eh? Lo que están escuchando en FM Concepto. Chicos, hoy les traigo algo que tiene que ver con los memes, con las fake news. ¿Vos sos de informarte a través de redes sociales? No. ¿Consumís noticias de Twitter, noticias de Instagram, memes? Viste que se suele resolver la información como en una especie de cuadradito y se comparte en Facebook como algo normal. Bueno, estamos en esa época en el que todos padecemos en cierto punto un exceso de información, pero a veces esa información es mala. O sea, no viene de una fuente real, de una fuente fidedigna. Entonces, de repente nos enteramos de que pasó algo a través de un meme, a través de YouTube, pero ese algo que pasó quizás ni siquiera pasó o pasó, pero pasó de otra manera, ¿no? Y por esto, y debido también al ritmo de vida que estamos llevando nosotros, del surgimiento de estos acontecimientos relevantes, nos vemos obligados muchas veces a navegar por las fake news. Estas famosas noticias falsas, esta es la traducción de las fake news. Y en contraparte también a descubrir fuentes de información confiables en la red. Que esto es algo que, y es un capítulo aparte, preocupa dentro del ámbito educativo porque no es lo mismo como estudiábamos nosotros, que sacábamos la información de manuales, de libros, de diccionarios y de enciclopedias, que sabíamos que la información que estaba ahí era de alguna manera correcta, que hoy en día que los chicos tienen acceso a Google y ponen una palabra y les salen miles y cientos de artículos, pero que muchas veces no están acostumbrados a chequear la fuente y saber si eso es real o no es real. Bueno, entonces en medio de todo este contexto que estamos viviendo hoy, sucede algo similar con las noticias sobre el COVID. Sucede algo similar sobre el origen del COVID. Y una teoría conspirativa particular que se sirve de esta situación que estamos viviendo para reflotar. ¿Qué pasa con el COVID y los reptilianos? ¿Alguna vez te imaginaste que íbamos a estar hablando o que íbamos a encontrar la relación o el punto de encuentro entre los reptilianos y el COVID? Bueno, esta noche te voy a contar supuestamente dentro de esta teoría conspirativa cuáles son los pasos que estarían siguiendo este grupo de seres reptilianos humanoides que quieren, de alguna manera, dominarnos a los humanos. ¿Cuál sería el plan que están llevando a cabo implantando el COVID-19 en nuestro mundo, en nuestro planeta, mejor dicho, nuestra dimensión? Yo quiero invitar a todos a que mientras, ahora y hasta el momento en que haga la columna May, puedan aportar contenido con el hashtag Numeral Martes Paranormal. Fotos de reptilianos, reptilianos famosos. Sí. O supuestos reptilianos famosos, ¿no? E hipótesis al respecto. Las que quieran compartir ponen el link del sitio web. Laburamos entre todos acá y compartimos con el hashtag Numeral Martes Paranormal. Numeral Martes Paranormal para que al momento de que llegues a desarrollar esto ya haya mucho contenido en Twitter. Sí, en un ratito nada más, entonces, nos metemos de lleno en el tema de reptilianos, teoría conspirativa. ¿Qué pasa? ¿Los reptilianos forman parte de la implantación del COVID en nuestra dimensión? Chan. Bueno, en un minuto lo vamos a empezar a responder. 9 de la noche, 45 minutos. Explotó Twitter con fotos de cementerios. Bien a todos, ¿eh? Por coparse, Numeral Martes Paranormal. Lucas Riff, Cementerio de Espeleta. Mario Leandro. Está Miriam también. Philip desde el Castillo Reimsay. Lugar embrujado. Justo a donde vivo, dice. Justo al lado de donde vivo. Numeral Martes Paranormal. Agustín Leiva desde Banfield. Fotos de cementerios o estatuas de cementerios. Muy buenas las que subió. Ali Azul. Che, me encanta esto de las fotos, ¿eh? Está Agus Pirra también subiendo. Y está él. Él que es periodista, documentalista, investigador y un gran generador de debates. Es el conductor de la Huella OVNI. Todos los sábados a las 10 de la noche aquí en Bebana Radio. Y hoy llega nuevamente en una columna que creo va a empezar en la radio aquí y va a terminar en Canal 26. Pero lo quiero presentar a Jorge Luis Zubdorf. En vivo, Jorge, querido. ¿Estás ahí? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Aquí que yo ya había pensado que había llegado el verano y fue un solo día de ilusión y ya empezó a hacer frío de nuevo. Terrible, ¿viste? Encima, ayer hubo humedad y calor, pero hoy siguió la humedad y el frío. O sea, muy extraño porque estaba horrible hoy. Sí, sí. Recién salí hace un rato. Estuve todo el día encerrado escribiendo, pero tenía frío. Y cuando salí, confirmé. Más para vos que salís hasta ahora tan tarde, ¿no? Se confirmó, sí. Yo todavía no he salido de mi casa. Así que lo voy a vivir ahora en un ratito cuando vaya para el canal. Che, yo decía recién... Primero pregunto. ¿Cómo estuvo el sábado la Huella OVNI? Obviamente, para los que no saben, todos los sábados a las 10 de la noche pueden escuchar el programa. Por Bebana, pero después vos lo vas subiendo en una versión reducida a Spotify, ¿no, Jorge? Lo vamos subiendo de a poquito. Ya hay ocho episodios subidos de duración de 20 minutos a 30 minutos. La verdad es que ahí sacamos la música, cortamos un poco, vamos dividiendo los programas. Y está empezando lentamente a tener cada vez más repercusión también en Spotify. Y está en iPod, en los podcasts de Apple y Brickery. Está en varios más. Y está empezando lentamente a tener su propio público. El sábado fue maravilloso, como todos los sábados. La verdad es que hay más que agradecerle a la gente. Sí, porque hay una comunidad que además de escuchar el programa después se queda debatiendo en Twitter. Me parece que eso no se logra fácilmente. Está buenísimo. Aparte se llegan a unas conclusiones súper interesantes. Cada vez plantean temas más complejos, más difíciles, más intrincados. Ya a partir de la semana pasada empezaron directamente a contar a algunos de los oyentes sus propias experiencias. Ya tengo para esta semana una experiencia increíble y estoy tratando de tener una nota para esta semana que es digna para que salga después en televisión, en diarios y en todos los noticieros de Argentina. Qué bueno. Bueno, cómo saben. Que no la voy a decir hasta cerrarla. Perfecto. No sé que no se queme. Todos los sábados, 10 de la noche, en Bebana, la huella ovni. Lo de hoy, lo que traes para hoy. Primero te pregunto, en redes sociales, te pueden seguir en Instagram, en Twitter. ¿Cómo te encuentran, Jorge? Así es, señor. En Instagram me siguen como arroba jorgeluicesoficial, jorgeluicesoficial. Y en Twitter me siguen como arroba jorgeluices-77. Para poner preguntas para la huella ovni ponen el hashtag enumerar la huella ovni y ahí hacen sugerencias o planteos de los que quieran que hablemos en el programa. Perfecto. ¿Qué trajiste para hoy? Algo que va a tener una parte acá y otra parte visual, me imagino, ¿no? En la tele. Hay mucho, mucho visual. Vamos a empezar primero con el concepto de fotos. Son diferentes investigaciones. Esta investigación me la pasó un gran, gran investigador brasileño que se llama Marco Antonio Petit. Y te juro que cuando empecemos a hablar, nos vamos a llenar el que te dije de preguntas. Bueno, me encantó. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver con imágenes de la NASA y de otras agencias espaciales que no tienen explicación. Bien. O sea, todo tipo de fenómenos. Imágenes oficiales. Imágenes oficiales que reflejan todo tipo de fenómenos extraordinarios y que nadie le puede dar una explicación lógica. Exactamente. O las explicaciones nos cierran. Es como pensar en su momento con el astronauta de Palenque, que todo muy lindo, pero para la mitad de la población sigue siendo un astronauta. Que ya hablamos en su momento del... Acá pasa lo mismo, pero con fotos del espacio. Si te parece con el hashtag que lo acabo de borrar sin querer... Martes, mira, es fácil. Martes paranormal. Martes paranormal. Martes. Todos a Twitter, ¿eh? Todos a Twitter. ¿Están listos? Bien. Martes paranormal. Sí. Y me falta... Ah, no, mirá que ya había sido muy ordenado. Yo lo había puesto arriba de todo. Excelente. Excelente. Pero me tendría que haber dado cuenta para que sea excelente. Ya pasó. Bien. Estoy publicando las primeras dos fotos. A ver si las vemos. Quizás están ahí. Esto es en vivo, ¿eh? 10 menos 10 de la noche. Sí, ya la veo. La voy a retuitear en este momento. Fotos de... Bueno, titula las vos. Bueno, estas fotos son hiper famosas. Me parecía bien empezar con algo muy, muy famoso. Estas son las fotos de Marte que sacó la sonda Viking allá por el año 76. Fueron dos sondas, en realidad, que salieron de la Tierra en el 75 y fueron a Marte, no fueron las primeras, por supuesto, para empezar a fotografiar, para empezar a fotografiar el territorio marciano. Bueno, y se encontraron en una de esas fotos con estas dos imágenes que vemos acá. Si vemos la imagen, en el centro de la imagen está una de las cuestiones más famosas que se llama la cara de Marte. Sí, que ha sido tapa de todo tipo de revistas científicas, ¿no? Y si vemos más abajo, está lo que se llama la pirámide. Bien. Vamos a hacer una ampliación de esa imagen de la cara para mostrar lo impresionante que es. Esta imagen también se la conoce científicamente. Hay mucha gente que dice que en realidad es una paredolia. O sea, nosotros creemos que es una cara, pero son diferentes elementos y el cerebro termina de armar algo que conocemos. En realidad es una montaña que con las sombras, etcétera, etcétera, se termina formando una cara. Ahí puse como Martes Paranormal el detalle, no te copié. Pero si ven esa imagen es, tenemos todos un gran cerebro si eso solo lo está armando nuestro cerebro. Bien. Esto es en Twitter, digo, para la gente que está escuchándonos por radio también. Se meten en el hashtag numeral martes paranormal. Se meten ahora en vivo o se meten cuando estén escuchando el programa grabado. Numeral martes paranormal y ven el material. Jorge. Jorge. Exactamente. Vamos a ir con la siguiente. Para que tengo muchas, así que voy seleccionando con cuál vamos a seguir. Un segundo que estoy yendo a pasarlas un poco más rápido. Mientras tanto le voy invitando a la gente a que chequee, por favor, si nos ven en algún puesto del Trending Topic, porque me están llegando muchos avisos. Entiendo que ya somos tendencia, pero por alguna extraña razón a mí no me aparecen. Le aparece primero a la gente, debe ser porque tiene que ver con la persona que está tuiteando. Así que fíjense en la lista de Twitter, en la lupa, en qué puesto nos ven. Tomen una captura de pantalla y la quieren compartir. Numeral martes paranormal, numeral martes paranormal. Así lo contamos al aire. Sí, Jorge. Con esta no duermen. Mirá esta foto. Voy a Twitter. Esto es, otra vez, superficie marciana. Terrible. La acabo de ver y la estoy retuiteando con el hashtag martes paranormal. ¿Ves algo? A ver. Superficie marciana me dijiste que es esto. Me da la impresión de que son restos humanos. Ah, muy bien. Y yo pensé que me ibas a decir que no veías nada y te tenía que mandar la foto, la ampliación de esa imagen. Mirá esa mano. Terrible, ¿no? Se ve como restos humanos, ¿no? La gente que no está mirando ahora esto, como huesos. Son como huesos. De hecho, estoy tratando de subir, pero no me estaría dejando. Déjame ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Dónde está la imagen? De nuevo, perdí la imagen. Ah, porque la salvé en PDF. Perdón. Entonces, como PDF, no me deja. Ah, bien. Subirla. Entonces, déjenme un segundo que la salvo. De paso, vamos a aplaudir. Sí, estamos en vivo y somos ya Tren en Topic Nacional, puesto 7 en la República Argentina, numeral Martes Paranormal, Tren en Topic 7. Sigan tuiteando, vamos por otro podio, numeral Martes Paranormal. Compartan la tendencia, puesto 7 Argentina, Jorge. Impresionante. Bueno, no te copié, pero puse Martes Paranormal. Mirá ese detalle. ¿No es una mano? A ver, a ver, a ver, voy a actualizar. Numeral Martes Paranormal. Sí, es una mano. Una mano huesuda, ¿no? Es una mano huesuda. Dios. Dios mío. Vamos a ir, estamos hablando de todas las imágenes de diferentes misiones a Marte que fueron sacando fotos. Estas fotos se suben a las páginas de la NASA y los investigadores las empiezan a mirar. Las analizan y con eso van tomando, como decirlo, van encontrando cosas diferentes a lo que la gente, los investigadores ven. O sea, por ahí son imágenes que son cientos de miles de imágenes y hay que ir buscando elementos extraños. De hecho, no es sencillo en absoluto. Y ahora vamos a ir con otra. Entonces, ¿qué es esta? Esta la tomó la nave Opportunity. A ver. Decime, por favor, díganme ustedes si ven algo. Estoy actualizando. Esta foto que llame la atención. Numeral Martes Paranormal. Actualizamos. Mientras les cuento que ahora somos puestos 6 en Argentina. Numeral Martes Paranormal. Trending Topic 6. Casi a las 10 de la noche. Faltan dos minutos. A ver. No veo la última. Ahí estoy. Ahí estoy. Actualizo. Veo. Contanos qué es la última foto. ¿Ves algo que estás así? ¿Ves algo que estás así de afilado hoy? ¿O ahí solo ves la montaña? Ahí me matás. Pero, a ver. Veo una montaña. Actualizar. Actualizo. Veo una montaña. Veo una especie de sendero. Y veo, si hago foco en la bajada del sendero, estoy viendo un cuerpo como de una momia. ¿Qué querés que te diga? ¿Estoy en lo cierto? Actualizar la imagen. Pará, pará, pará. Me muero. Muy bien hoy, eh. Estoy en mi mejor momento, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, a ver. Pará, 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 porque están cayendo una cantidad de tuits impresionante. A ver. Sí, ahí está. La misma momia que vi. ¿Apareció? Hasta con la cabeza alargada. Una momia alienígena, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios. O sea, y tenemos cientos de imágenes más, todas así, todas similares. Es impresionante todo lo que estamos viendo. Y quiero cerrar, porque sé que tenemos que cerrar a las 10. Pará, te voy a pedir algo igual. Cerrás acá, pero obviamente esto se sigue, esto va a seguir en Trasnoche 26. ¿Veis? Sí. Bien. Tenemos que hacer esto en la tele, por eso te lo digo. Perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Usted sabe que yo lo sigo a todos lados, pero quiero mostrar estas dos imágenes que le estoy dando un poquito, que son diferentes a lo que vimos recién. A ver... Estas imágenes que vamos a ver ahora, supuestamente, supuestamente, se tomaron desde el espacio. Las tomaron astronautas. Una desde la MIR y otra desde el laboratorio espacial. Bien. Estoy subiéndolas en este instante, Martes Paranormal. Esto es en vivo. Arrobo a Héctor Locutor y le doy play. Mirá, la primera imagen se tomó del laboratorio espacial y la segunda desde la estación espacial Rusamir. Estoy en vivo, actualizo. Bueno, mientras les cuento que somos Trending Topic 5 en Argentina, numeral Martes Paranormal. Numeral Martes Paranormal. Bueno, pará, ahí te vi. Acabo de retuitear. Bien. Unas extrañas luces, ¿no? Sí. Pensá, es lo que te digo, esas luces las tomaron astronautas desde el espacio. Dios. ¿Qué es? Impresionante. ¿Y qué explicación dieron? Que no saben qué es. Claro, nadie puede jugársela. En realidad, ¿sabes que cuando, de hecho, a mí me ha tocado hablar con un astronauta que aseguraba que había vida extraterrestre, y hay muchos astronautas que no terminan de ser tan definitivos como Edgar Mitchell, pero sí hablan de que hay mucha tecnología extraterrestre rondando la tierra. Vos sabés que a mí no me gusta afirmar eso, pero también siempre escucho a los que saben. Mirá, yo te voy a proponer algo porque tengo muchas ganas de darle con todo este tema. ¿Lo preparamos y lo continuamos en Trasnoche 26? ¿Te parece en la tele? Porque es muy visual, Jorge. Es muy visual y no llegamos a los videos. Por eso, hagamos una cosa. Es impresionante la cantidad de imágenes del espacio. Escúchame, la seguimos en Twitter ahora, Numeral Martes Paranormal. Vos te quedás ahí también en Twitter, Numeral Martes Paranormal. Y decime de nuevo tus redes. Me encuentran en Instagram como arrobajorjeluissoficial, ahí estoy buscando seguidores, quiero llegar a los 10.000, ya pasó el de los 7.000, acabo de publicar un video espectacular, síganme en Instagram y en Twitter con arrobajorjeluiss-77, ahí me ponen todas las preguntas y las dudas para el Agüesa OVNI. Y el sábado te escuchamos en vivo y seguramente la semana que viene te vemos en el 26. De todos modos, próximo martes volvemos acá. ¿Qué te parece? Pero por supuesto. Te mando un abrazo, Jorge. Abrazo y saludos para todos. Señoras y señores, Jorge Luis Zugdorf, completamente en vivo. En este programa que ya es Trending Topic 5 en la República Argentina. ¿Les gustó el tema? Sigan en Twitter, síganla en Twitter, Numeral Martes Paranormal. Numeral Martes Paranormal. Todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Noche Paranormal. Conecto Rosy y May Martorelli. Bebana Radio punto com. Bebana. Porque ahora, tu celu es la radio. Súper trasnoche paranormal. Historias reales. Contadas por sus protagonistas. Milagros, estás ahí. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo te va? Bien, buenas noches. Bienvenida y te escuchamos. Escuchamos tu historia. Ok. Bueno, buenas noches. Te cuento mi experiencia que me pasó una noche en una casa que vivíamos antes. Fue que una noche la acompañé a mi mamá a tender la ropa en el balcón, afuera. Y eran aproximadamente las dos de la mañana. Y daba la casualidad que en el balcón daba al techo de los vecinos, de las casas de los vecinos. Y bueno, estábamos así, tendiendo la ropa, y de la nada escuché un grito de un hombre. Se me da por mirar al techo del vecino, y vi pasar a una persona, jorobada, vestida de negro, que pasó corriendo, pero rapidísimo. Imagínate, me recontra asusté y le dije a mi mamá, no, entremos. Bueno, entramos, le conté, y quedó ahí. Pasaron días, y me encontré con vecinos así, y empezamos a charlar, y con todos coincidimos en lo mismo. Y bueno, quedó ahí. Después nos mudamos acá a Capital, y nos enteramos con mi familia que el propietario de esa casa que nos alquilaba, también le empezaron a suceder cosas, como por ejemplo, le aparecían duendes en el patio, o cosas así paranormales. Y bueno, eso. Dios mío, no digas exactamente la dirección, pero ¿en qué barrio estaba esa casa? En Avellaneda, en Villa Domínico. En Domínico. Por si hay alguien de Domínico que pueda decir, che, yo vi lo mismo en una casa de por ahí. Sí, exacto. Bueno, y también dijeron que, según decían, que pasa eso porque una persona está aprendiendo la magia negra, y lo está practicando ahí. Dios mío, gracias Milagros por contar la historia. No, por nada. Un beso. Estamos en vivo, 11, 27, 84, 107, 3, 11, 27, 84, 107, 3, Karin, ¿estás ahí? Hola, buenas noches a todos. Hola, Héctor. Buenas noches. Bueno, mi historia es un poquito diferente, tratando el tema de los ovnis, que mucha gente cree y otros no. Bueno, a mí me tocó una experiencia que lo viví con mis padres en el año 83. Nos hemos ido a vivir a la capital de La Rioja, porque mi papá tenía su trabajo allá en el Diario del Sol, cuando Menem era gobernador de la ciudad, y estuvimos un tiempo, un año y pico en la ciudad de La Rioja. Por ende, como toda provincia, tiene sus historias típicas y ocultas, de los mismos gente de pueblo, te pueden comentar cosas y demás. En ese momento yo viví esa experiencia que muchos dicen, creemos o no creemos si hay o no hay ovnis. Mi padre trabajaba en el Diario del Sol, y una noche, una tarde, salimos con mi mamá al jardincito, al porch, que le decían, y allá en los ríos canos, ellos no te dicen ovnis, ellos te dicen la luz mala. Una tarde-noche, estaba tranquilo, toda la capital, sin viento, sin nada, era todo el cielo estrelladísimo. En un momento dado nos quedamos admirando eso, porque no lo podíamos creer, apareció una luz muy potente en el cielo, inclusive, que mi padre estaba trabajando ahí, como en la parte de redacción, salieron, que estaba muy cerca el diario, porque todo ahí en la plaza de la capital es todo cercano, salieron a tomar fotos, al otro día, en la página del diario, se comentó esto, de esa famosa luz redonda, muy brillante en el cielo, esa foto en el diario no salió, salió todo oscura, no aparecía esa luz. Supuestamente, la gente de ahí le dicen la luz mala, que en realidad era una luz muy potente, que fue muy rápido, pasó, pero que primero se quedó arriba de nosotros, o sea, que fue, yo tenía 13 años en ese momento, no lo podía creer. En otra oportunidad, camino a Talampaya, por lo general, uno dice que a veces ven luces en el cielo, pueden ser o no, estrellas fugaces y demás. Bueno, yo con mi padre, nos gustaba mucho conocer lugares, viajar, estábamos camino a Talampaya, y en el costado de la ruta, cerca de las 8 o 9 de la noche, se veía patente luces, pero eran grandísimas luces, donde iban para el lado de la montaña, que mi padre me decía, ¿ves todo eso? Eso no son luces de estrella ni nada, son ovnis. O sea, está visto, y después hablamos con gente, que están viviendo en las provincias, y ellos mismos te lo confirman, que cada 2 por 3, aparecen ese tipo de luces en el cielo. Así que particularmente de mi lado, he visto ese momento en el año 83. Era chica, estaba en el secundario, y era todo como algo normal, porque allá lo decían así, que cada 2 por 3, aparecen ese tipo de fenómenos, que ellos le dicen la luz mala. Y después, una anécdota chiquitita, te cuento y cierro con esto, mi papá fallece en el 2017, mi madre siempre estaba al lado de él, estábamos tratando de turnarnos para cuidarlo, lamentablemente falleció de una enfermedad épica, de pop y de, bueno, una zona de alto riesgo. El 16 de octubre, mi padre siempre llamando a su mamá, a mi abuela, siempre, en todas las noches, hablaba, ya mi padre estaba totalmente ido, bueno, ya sabíamos, después de un año y medio de lucha, que en cualquier momento, fallecía, lamentablemente, porque ya sus órganos, estaban todos tomados, ese día, 16 de octubre, mi madre cumplía aniversario de casados, mi padre todo el tiempo, hablando hacia la pared, como si estuviera mi abuela presente, llamando a su madre, estaba como poseído, yo no lo podía creer, le dije a mi mamá, salí de la habitación, porque él no está bien, lo único que yo me recuerdo, esa noche, de 16 de octubre, mi mamá se volvió a su casa, muy triste, muy mal, mi abuela ya estaba fallecida, obviamente, mi papá todo el tiempo, llamando a su mamá, todo el tiempo, mi mamá va a su casa, en su casa, a la noche, mi madre está leyendo un libro, y de repente, me contó al otro día, yo también me quedé, muy asombrada, que estaba una luz azul, recorriendo su placar, de un lado al otro, una luz redonda, que se le apareció, y se fue para el lado de la puerta, mi mamá pobre, que estaba sola, se asustó muchísimo, porque después de pasar la experiencia, esa de mi padre, en el hospital, todo el tiempo, llamando a su mamá, o sea, a mi abuela, y que después, se encuentra mi mamá sola, y una luz azul, se le apareció de la nada, fue, la verdad, nos quedamos muy, impresionados, así que bueno, dos experiencias diferentes, una de, luz fugaz, omni, y la otra, de una experiencia, que tranquilamente, pudo haber sido, el llamar tanto a mi abuela, y bueno, pudo haber pasado, porque no, eso es todo. Gracias Karin, por contarlas. De nada. Un beso. Gracias, saludos. Quédense con nosotros, estamos en vivo. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche, de nueve a doce de la noche, la noche night. Héctor, querido, May, la tía de Morón, la noche night. Gracias a la gran compañía, siempre. Ah, hola, Héctor, Buenas noches. El ritual radiofónico, de todas las noches, y desde la medianoche, hasta las tres de la mañana, el bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Volví a escuchar la trasnoche paranormal, en Spotify. Búscanos como trasnoche paranormal. Búscanos como trasnoche paranormal. En YouTube. En YouTube. Suscribite gratis al canal, Héctor Locutor. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola, buenas noches, Héctor. Soy Rola Arín. Bueno, yo te quería contar, eh, yo era muy chiquita, tenía cinco años. Siempre soñaba que, nací en el amor. Nunca supe por qué vino de todo este, digamos, esta pesadilla. Digamos, para mí era como una pesadilla, tener en mi mente toda la noche, eso a los cinco años, hasta más o menos los dieciséis, diecisiete años. Y todo comenzó porque mi mamá, cuando yo era muy chica, entre los tres y cinco años, ¿no? Tenía una casa, este, bastante grande. Y ella siempre era muy santera, era muy de aprender vegas a los santitos. Y yo era como reacia a todo lo que ella hacía. Cuando la vi a mi mamá prender todo eso, cuando prendía una velita con un santo, yo era como que me arrinconaba en el rincón de la puerta. Nunca dije nada, pero sí tuve muchas cosas que me pasaron en la vida, hasta hace muy poco tiempo, que tengo sesenta y un año. Esta es mi anécdota que me hacía en el amor, a los cinco años, hasta los dieciséis años. Eso fue todo lo que viví durante años, desde los cinco. Mandamos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches radio, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, esta es mi historia del día del amigo. Resulta de que, bueno, nada, yo tenía un amigo hace muchos años de esto, de nombre Gustavo, no voy a dar el apellido, que cumplía años el mismo día que yo, cuatro de octubre. Resulta que nos hicimos muy amigos, trabajamos en una remisera juntos en González Catán, y bueno, pegamos muy buena onda, él iba a mi casa, estaba con mis hijos, muy buena onda, la verdad que muy buena persona. Resultó ser que, bueno, cosas de la vida, bueno, yo me separé de mi, de la madre de mis hijos, y me fui a vivir a otra parte. Perdí contacto con él, sé que viajó a Chile, se estableció en Chile, y no lo vi nunca más. La verdad que pasaron muchos años, yo calculo que unos cinco o seis años han pasado sin verlo, siempre tenía muy buenos recuerdos de él, porque había muy buena relación de amistad. Y bueno, estaba viviendo en Gregorio La Ferrere, un día normal, común, media tarde, golpean las manos, había un terreno adelante, golpean las manos, y sinceramente pensé que era mi vecino, que siempre golpeaba las manos, hacía chistes, y yo decía, pasa, pasa. Y golpean las manos, y yo digo, pasa, pasa. Y cuando abren el portón, porque eran rejas y un paredón, abren las rejas, resultó ser que era esta persona, mi amigo Gustavo, de tantos años. Entonces yo lo quedé mirando, y digo, ¿qué haces, loco? Tantos años, tanto tiempo. Bueno, un abrazo, terrible, no pusimos a tomar mate, hablamos un montón de cosas, bueno, me contó de que estaba viviendo en Chile, que había formado una familia hermosa, con dos criaturas, este, genial. ¿Y qué estás haciendo por acá? visitando la familia, le digo, él tenía sus padres, su madre y sus hermanas, en González Catán. Sí, sí, paseando, paseando. y vos que te separaste, me contaron, sí, sí, yo me separé. Bueno, pasó el tiempo, las horas, y le digo, escuchame, loco, ¿por qué no vamos a tomar algo fresco, una cerveza, algo esta noche? y me dice, dale, dale, ¿te parece? Sí, sí, no tengo problema. ¿No tenés teléfono? No, 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 no tengo teléfono, me dice. Bueno, ¿y cómo hacemos? le digo, y pasa a buscarme por casa, me dice, vivía en Virrey del Pino. Listo, dale, te paso a buscar. Resultó que llegó a las nueve de la noche, diez de la noche, no recuerdo exactamente el horario, y lo pasé a buscar. Cuando llego a la casa, en Virrey del Pino, apenas me acordaba donde vivía, pero bueno, llegué bien, golpeó fuerte las manos, y también un terreno grande, vivía en el fondo de ello, sale una chica, que obviamente había pasado ya cinco o seis años, y estaba mucho más cambiada, entonces la miro y le digo, vos sos la hermana de Gustavo, y me dice, sí, y me queda mirando fijamente, y le digo, ¿cómo estás? ¿estás bien? Sí, sí, me dice, y le digo, por favor, ¿podrías avisarle a Gustavo, que lo estoy esperando acá afuera? Y me queda mirando la chica, entonces yo veo que derrama una lágrima, mirándome, entonces yo me quedo, ¿no? Y digo, uy, ¿por qué llora? ¿qué dije? Entonces le digo, discúlpame, entonces se larga a llorar fuerte, y me dice, usted me está cargando, ¿verdad? Y le digo, no, porque debería cargarte, y me dice, mi hermano falleció hace cuatro años, en un accidente en Chile, con toda su familia, no supe qué decirle, no supe qué hacer, sinceramente, bueno, nada, era mi mejor amigo, lo tenía como mi mejor amigo, y bueno, siempre lo quise contar a esto, y bueno, se dio la ocasión, muchas gracias, muy buena onda a todos. Mándanos un audio por WhatsApp, al 1127 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola Héctor, buenas noches, soy Ezequiel de La Ferreré. Mi historia transcurre en el cementerio de La Chacarita, en enero de este año, yo voy a visitarlo a Gustavo Cerati, y cuando salgo, bueno, empiezo a recorrer los nichos, como una costumbre que tengo, siempre con respeto, obviamente, y cuando llego al sector 3, ya me empiezo a sentir raro, con mucho frío, y el lugar se veía muy oscuro, y bueno, voy caminando por un pasillo sin salida, que obviamente estaba lleno de nichos, y había un par de huesos por el piso, veo a una figura, parecía un cuidador, de ahí agachado al fondo del pasillo, y digo, bueno, no me acerco, capaz que está arreglando algo, lo molesto, y en un momento se para, pero era muy grande, medía fácil dos metros, y yo me doy media vuelta, empiezo a irme, no corriendo, pero caminando rápido, y sentía murmullos detrás de mi cabeza, y cuando ya estoy por salir, siento que me toca en el hombro, una mano muy fría, y después de eso, estuve dos días sin respirar bien, una presión en el pecho constante, y a partir de eso, no me pasó nada más, hasta ahora y por suerte, buenas noches, y excelente programa. Hola, buenas noches, mi nombre es Tamara, soy del sur de Argentina, una ciudad que se llama Las Heras, bueno, les quería contar mi experiencia, cuando era chica, viajábamos mucho, nos mudábamos mucho, y justamente, vinimos a vivir acá, a Las Heras, yo tenía cinco años, fuimos a vivir a una casa antigua, que estaba en una esquina, un día mi mamá, una noche, perdón, mi mamá me acuesta, en un colchón, porque todavía no nos habíamos mudado, del todo con las cosas, así que estaba, me acostó en un colchón, en una habitación, donde había un pasillo largo, me dejó la luz prendida, del pasillo, y ella se fue, cuando me estaba durmiendo, siento que, muchas manos, me tocan, manos, de niños, chiquitos, porque eran, se sentían las manos pequeñas, todo el cuerpo, me destapo, para ver si las podía ver, y no, pero seguía sintiendo las manos, resulta que, no tuve miedo, no sentí miedo, pero, cuando, crecí, aproximadamente, hace dos años, un señor, es fotógrafo, y pone, siempre fotos antiguas, pone la foto, de esa casa, y, cuando puse esa foto, había un montón de niños, resulta que era una, escuela, técnica, donde, enseñaban, carpintería, soldaduras, pero, era de niños, me sorprendí, y, me di cuenta, que, esas cosas, existen, un beso, que están muy bien, muy buena la radio, mandanos un audio, por WhatsApp, al once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres, once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres, son historias, reales, y verdaderas, querés salir al aire, once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres, once, veintisiete, ochenta y cuatro, Hace dos años salía de bañarme y me fui a cambiar en la pieza de mi mamá, donde hay una cama matrimonial. Del otro lado me apareció una nena, con pelo lacio, con pollera de gini y remera turquesa, aproximadamente de 11 años. Salí corriendo de la habitación, lloré como por media hora hasta que vino mi vieja y después de un rato pude contarle lo que me había pasado. Quedé re shockeada. Mi papá a mí me dejó cuando yo era chica y no me habló. Yo tampoco decidí hablarme con la familia, excepto con una de las hermanas de él, a la cual mi vieja le contó lo que me había pasado. Después de un tiempo, ella le preguntó a mi mamá cómo era la nena que yo vi. Al describírsela, mi tía quedó bastante sorprendida y le contó a mi mamá que hace aproximadamente un mes había fallecido en un accidente. El primo de mi papá, que iba a ser mi padrino, pero al final no lo fue porque me lo cambiaron con su hija y que según la descripción, era la nena que yo vi. La prima que nunca conocí y que había fallecido en ese accidente. 11, 11, 27, 84, 107, 3, numeral, martes, paranormal. Bebana, Bebana, Bebana Radio, punto com, Bebana Radio, punto com, porque ahora, tu celu es la radio. Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Buscamos como trasnoche paranormal en YouTube. Suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. Esta noche no se duerme. Hoy, la noche night es... Noche paranormal. Con Héctor Rossi y Maynard Doretti. Noche paranormal. Trasnoche paranormal. En medio del contexto que estamos viviendo todos, estamos en plena cuarentena, con una pandemia a nivel mundial. Es un contexto muy difícil, ¿no? Estamos confinados. Y la gran mayoría hemos estado pensando en la verdadera razón o en el verdadero origen de este virus que ha modificado nuestras vidas. En su momento se habló de un murciélago, de una especie de mercado de animales exóticos en China. Se habló de un virus de laboratorio. Después los científicos dijeron, en realidad es un virus natural. Se notaría si fuera un virus de laboratorio. Pero, como siempre decimos, todos aquellos que creen en las teorías conspirativas no le creen nada a la ciencia. Entonces, hay varias hipótesis, o por lo menos hoy vamos a desarrollar una de esas hipótesis, sobre de dónde viene este virus, ¿no? Visto desde las teorías conspirativas. Y hoy vamos a invitar a pasar a esta sección de teorías conspirativas a nuestros amigos los reptilianos. Porque hay muchos que dicen que fueron ellos quienes soltaron el virus para llevar a cabo el nuevo orden mundial. El coronavirus como una cortina de humo, ¿no? Para poder lanzar los satélites, para poder instalar las antenas de la nueva red 5G, que dicen que también es aquella red que va a terminar dominando a toda la humanidad. Bueno, estamos hablando de teorías conspirativas, ¿eh? Acá el aspecto conspiracionista está en el encadenamiento de los siguientes supuestos. Primero se crea una pandemia, después se encierra a todos en una cuarentena, después se prohíbe el uso del efectivo y las concentraciones masivas, obligando a que la gente tenga que hacer transferencias a través de mercado digital. Instalan 5G, crean un chip nanométrico de control social y lo inyectan en vacunas para administrarlo a la población mundial. Estos son los 6 ítems que componen esta teoría conspirativa sobre los reptilianos que estarían utilizando esta pandemia para instaurar el nuevo orden mundial. Pero para todos aquellos que no conocían sobre los reptilianos, les cuento un poco de que va. Es una raza de reptiles, ¿no? Probablemente se hayan encontrado en YouTube o se hayan encontrado con memes en Instagram, en TikTok o en cualquier otra red social donde supuestamente se ve a, no sé, podría ser Rihanna, podría ser Miley Cyrus, podría ser algún personaje mundialmente famoso que en un cuadro por cuadro dentro de una imagen se ve como sus ojos, por ejemplo, se transforman, ¿no? Y parecen los ojos de un reptil. O en algún momento se ve su lengua bipedina o algún rasgo en su rostro que pareciera que tuviera escamas. Bueno, todas estas imágenes no se sabe si están alteradas con el fin de tener alguna imagen de estos supuestos reptilianos que son una raza de reptiles, humanoides, que se hicieron del control del planeta. ¿Cómo hicieron? Bueno, supuestamente se metieron en las máximas cúpulas del control religioso, del control económico, político, con la absoluta convicción de esclavizar a los seres humanos y poder alimentarse de ellos. La existencia de estos reptilianos constituye una de las hipótesis más fuertes de conspiración. El investigador más destacado al respecto es un inglés que se llama David Icke, quien tiene una larga lista de libros publicados, son más de 20 realmente, y hace un par de años chusmeando en las redes encontré un libro de Icke llamado Hijos de Matrix, como una raza interdimensional que controla el mundo desde hace miles de años. Bueno, este libro tiene más de 600 páginas y tiene 20 capítulos. Las estrellas de Sirio son el probable origen de los reptilianos, ¿no? Quienes llegaron al planeta Tierra para dominar a los seres humanos, haciéndose pasar por dioses que venían a enseñar los secretos de la vida. De ahí se deriva el interés y el gran conocimiento astronómico propio que ostentaron varias civilizaciones antiguas, como hemos hablado aquí, los incas, los mayas, los egipcios. Ayer justamente Héctor hablaba con el profe Las Heras y tocaban el tema de muchos adelantos tecnológicos y mucho conocimiento, por ejemplo, no sé, análisis de los suelos, análisis de los cielos, con herramientas que quizás hoy nosotros nos disponemos y hace miles de años sí. Entonces, ¿eran estos los reptilianos quienes habían venido disfrazados de dioses a quienes estas civilizaciones hacían tributo y que lo dejaron en los jeroglíficos expresado? ¿Pueden ser estos dioses realmente reptilianos? Bueno, no lo sabemos, nos lo estamos preguntando, ¿no? La apuesta de este autor de Aiki radica en una minuciosa revisión de los mitos y símbolos originarios de distintas civilizaciones con, y hay que decirlo esto, localizaciones muy distantes, ¿no? Hay coincidencias demasiado iguales para hacer coincidencias, con miles y millones de kilómetros de distancia, entre dos civilizaciones que supuestamente no tenían contacto entre ellas y sin embargo habían hecho algo de determinada manera o habían orientado su pirámide de la misma manera que la otra civilización. Había un conocimiento compartido a pesar de la distancia que también compartían. Bueno, este hombre empieza a hacer una revisión minuciosa de los mitos y de los símbolos originarios de distintas civilizaciones que tienen en común la figura de la serpiente como deidad fundamental. El simbolismo original fue disfrazado por los propios reptilianos mediante la creación del cristianismo y el islam así como sus derivados. O sea que hay quien nos dice que todas aquellas civilizaciones que tienen, como los mayas por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros acá les contamos el solsticio, cómo se puede ver en determinado momento a través de las luces y las sombras que proyectan el sol en las pirámides de Tenochtitlán, cómo se ve la serpiente que va bajando a manera de ilusión de esa pirámide, ¿no? Y claro, y nos dice, bueno, probablemente también las religiones que hoy conocemos sean un invento de estos reptilianos para disfrazar sus propios intereses. Los orígenes de esta humanidad, de nuestra humanidad controlada por los reptilianos se remonta a los continentes ya extintos de Lemuria, por ejemplo, a la Atlántida que se hundieron porque hubo un cataclismo ocasionado por la irrupción de Júpiter en nuestro sistema solar. Impactó a Venus, Marte y la Tierra hasta quedar atrapado en su órbita actual. Claro, lo anterior hizo que la Tierra sufriera una grave alteración en su eje de rotación. Entonces, de esa manera se provocaron terremotos, erupciones, inundaciones gravísimas que, claro, dieron lugar a una nueva configuración geológica de la Tierra como la conocemos hoy. Según esta hipótesis, el gran diluvio que orilló a Noé a crear su arca fue real. Con base en lo anterior, David Icke afirma que la primera gran civilización que señala la historia oficial, entre comillas, la de los sumerios, fue en realidad una reconfiguración de las sociedades existentes en Lemuria y en la Atlántida después de este cataclismo. las dimensiones son grados de vibración en las que viven diferentes seres y los reptilianos viven en los grados de vibración más bajos, en las más bajas frecuencias de la cuarta dimensión, mismas que colindan con los límites de la tercera dimensión que es en la que estamos nosotros habitando los seres humanos. Los reptilianos tienen la capacidad de realizar metamorfosis, tienen una apariencia completamente humana y así pueden ingresar a la tercera dimensión y de alguna manera dominarnos, ¿no? Dicen quienes creen en esta teoría que los reptilianos llevan miles de años entre nosotros, que trabajan mediante sociedades secretas, muchos dicen que podrían pertenecer a algunos mazones, algunos Illuminati, por ejemplo, o sus linajes actuales son lo que llamamos realeza. Aiki también explica que todo lo que conocemos como magia, como ocultismo, como hechicería, en realidad es una configuración de la tríada, palabra, color, símbolo, para invocar a seres de otras dimensiones. Los humanos sin saberlo invocamos a los reptilianos y conjuramos energías que no estamos listos para manipular. Entonces, se puede decir que una hipótesis de conspiración plantea que un grupo de seres se reúne de manera secreta para trazar planes que implican la manipulación de los seres humanos. Y quienes creen en la existencia de estos reptilianos creen que también han sido capaces de plantar de alguna manera este virus para poder llevar a cabo su plan. Hay corrientes también que quieren hacer esto visible y que serían como la contrapartida, ¿no? Los anticuarentena, digamos, saliéndonos de acá de nuestro pequeño mundo, de nuestra pequeña ciudad, los anticuarentena existen realmente, se expresan a través de las redes y muchos de ellos creen en esta teoría de los reptilianos o por lo menos creen que este virus es algo que se instaló para poder dominar a las sociedades. Fíjense ustedes que a nivel mundial nunca había sucedido que estemos todos en cuarentena al mismo tiempo. Entonces, claro, se la dejaron picando a todos los que creen en teorías conspirativas porque no se puede dejar pasar un hecho así y hay que buscarle una explicación y en el mundo de las teorías conspirativas es un hecho de base demasiado tentador, diría yo. Hay muchísimos artículos que se pueden agrupar en dos bloques, ¿no? Algunos que apoyan este tipo de posturas y aquellos que la tildan de ridícula. La explicación para desacreditar más coherente si se quiere viene de parte de la psicología conductual. El ser humano tiende naturalmente a prevenir cualquier tipo de ataque y por ende adopta este tipo de hipótesis para protegerse de diversos peligros. Bueno, también indica que la duda sobre el origen de ciertas situaciones hace que notemos patrones de regularidad en acontecimientos que son completamente aleatorios y así obtenemos una creencia que nos proporciona seguridad a través de una explicación. El famoso atamos cabos, ¿no? Y quizás nos inventamos teorías que tienen sentido para nosotros y de esa manera estamos un poco más tranquilos. La utilidad de las hipótesis de conspiración es alterar la opinión pública en los acontecimientos políticos, por ejemplo, de gran envergadura. Se puede a través de una teoría conspirativa de alguna manera tambalear un gobierno. Sí, claro que se puede. Obvio que se puede. Pero a nosotros nos interesa saber qué es lo que pensás vos, ¿no? ¿Conocías vos a estos reptilianos? ¿Qué te parece? ¿Sos de los que se identifica más con este grupo de creyentes en esta teoría conspirativa? ¿Crees que es real? ¿Crees que todos esos videos que figuran en internet con figuras famosas que parpadean y se les ve el ojo de reptil o de repente se puede ver a través de su piel un poco de piel escamada? ¿Vos creés que eso existe o creés que son imágenes manipuladas? Bueno, nosotros te traemos las teorías. No te decimos si son ciertas o no. Eso queda en vos. Siempre nosotros con la información que traemos vos podés sacar tus propias conclusiones. Pero nos interesa saber qué pensás al respecto. 11-27-84-1073 11-27-84-1073 ¿Querés sumarte en Twitter? Usa el hashtag martesparanormal. Con historias así no te dormís seguro. Transnuchiparanormal mandanos un audio por WhatsApp al 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Hola muy buenas noches esta historia me ocurrió cuando tenía 13 años yo soy de La Plata nací y criada en la ciudad capital de Buenos Aires concretamente he vivido en el barrio de Los Hornos esto me pasó cuando tenía 13 años hubo un vecino en la esquina de la casa donde vivía con mi abuela que siempre fue muy cariñoso y muy simpático siempre estuvo desde que me acuerdo desde que soy chiquita en silla de ruedas siempre venía por el lado de de 139 una calle a dos cuadras de la escuela 21 venía en séptimo grado empezó a ir sola todos los días y lo saludaba después cuando en octavo grado en el 2004 pasé a la media número 3 yo me iba por el lado de 140 este señor siempre estuvo mal de salud estuvo muy delicado yo me acuerdo que el día que él falleció yo no lo sabía venía por el lado de 199 me paro en la esquina y él me dice saludos para tu abuela y yo le digo sí saludos y lo saludo de la esquina mi casa queda a mitad de cuadra vuelvo caminando estaba justo mi papá y mi abuela y les digo ah les mandó saludos el vecino fulano de tal o mi abuela me dijo cómo te mando saludos sí me mandó en sí te mandó saludos me dijo Euge sentate yo me siento y mi papá me dice falleció a las 9 de la mañana y yo estaba en la escuela eso es el primer hecho que tuve mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres estamos en vivo usamos numeral martes paranormal numeral martes paranormal si querés suscribirte a bebanaradio triple doble punto bebanaradio punto com barra me quiero suscribir triple doble bebanaradio punto com barra me quiero suscribir suscribirte para ayudarnos a seguir al aire si estás ahí del otro lado podés reportarte en twitter numeral martes paranormal numeral martes paranormal hola héctor quiero contarles soy federico de san juan mi historia sucede hace muchos años cuando yo era muy chico hoy tengo treinta y cinco si mal no recuerdo esto sucedió cuando yo tenía tres o cinco años de edad no recuerdo exactamente una noche todos en casa durmiendo una silla al costado de la cama ponían siempre porque yo era muy inquieto una noche cuando les digo todos durmiendo era mi familia completa en la madrugada mi mamá se despierta con el motivo de que le había parecido escuchar que alguno de nosotros lloraba o se quejaba se levanta de su cama sale de su habitación para corroborar si estaba todo bien primero se cruza a la habitación de mi hermana y estaba todo normal entonces se cruza a la mía y ve que todo estaba tranquilo en todo momento sin prender la luz de ninguna de las habitaciones solo con el resplandor del velador de su habitación ninguno de nosotros lloraba ni se quejaba todo en silencio pero cuando se va retirando de la habitación se queda con la intriga algo no encajaba se lleva la enorme sorpresa de que yo tenía la silla arriba de mi cuerpo o sea dos patas de la silla de un costado mío y las otras dos del otro costado mi cuerpo pasaba justo por debajo de la silla yo dormía normal asustadísima ella sacó la silla de arriba mío la colocó en su lugar y se quedó rezando a mi lado por un buen tiempo se retira de mi habitación se mete a su cama y sigue rezando hasta que el sueño la comienza a vencer una vez que decide terminar de rezar y dormirse siente que en el colchón en la parte de sus pies se hunde como si alguien se hubiese sentado a los pies de su colchón al otro día todo normal y hasta hoy todo igual pero fue y es algo que jamás vamos a entender cómo sucedió y qué puede significar ojalá Antonio Laceras pueda tener algún tipo de explicación si tiene algún conocimiento de un suceso así o similar un abrazo gigante los felicito por el programa soy un gran oyente soy Fede de San Juan recién con mi esposa escuchamos el programa y ya nos enamoramos este email llegó a trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com quédense con nosotros pero pueden tuitear así llegué a la última hora de numeral martes paranormal así llegué a la última hora de numeral martes paranormal paranormal todos en vivo y en twitter así llegué a la última hora de numeral martes paranormal para suscribirse a Bebana Radio y escuchar los programas on demand participar de los sorteos y ayudarnos a seguir al aire enviame un whatsapp quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 27 84 107 3 estamos en vivo en Bebana Radio descargate la app de Bebana Radio gratis a tu teléfono para tenernos siempre ahí y deja activas las notificaciones buscanos en App Store o Google Play Bebana Radio Bebana Radio con velarga las dos veces la radio del gatito descargala a tu teléfono Bebana Radio para escucharnos siempre ahí y yo te cuento que voy a dar un nuevo curso de locución online por Zoom empieza en agosto sábado 8 de agosto y todos los sábados de 4 a 6 de la tarde podes cursar desde cualquier lugar del país con tu computadora o tu teléfono si te interesa no hay ningún requisito que te deje afuera escribime dame data del curso al 11 27 84 107 3 Héctor quiero data del curso al 11 27 84 107 3 quiero data del curso al 11 27 84 107 3 ya volvemos porque ahora tu celu es la radio estamos en vivo tras noche paranormal voz del otro lado el whatsapp abierto 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 cristian estás ahí cristian tienes el micrófono cerrado estás al aire quiero escuchar tu historia hola Héctor ahora si bienvenido te escuchamos que tal soy cristian de quilmes mi historia se remonta cuando yo tenía 11 años yo tenía mis abuelos que vivían en Córdoba mi abuela particularmente venía a Buenos Aires se solía quedar por el tema de las vacaciones de la escuela acá en Buenos Aires y bueno después volvía para allá a los 11 años viajo por primera vez a Córdoba solo para visitar a mis abuelos desde desde años anteriores yo ya iba pero con con mi papá y me solía quedar también los tres meses de las vacaciones allá yo la escuchaba a mi abuela que le comentaba a mi papá y a mi mamá que en la casa se escuchaban ruidos raros que ella suponía que era mi tío que había fallecido hace un tiempo que antes de morir le había dicho que no la iba a dejar en paz porque no tenían una buena relación que el día que se muriera no la iba a dejar tranquila eso al pasar como que yo escuchaba conversación de grandes ese año que yo viajo por primera vez solo para quedarme los tres meses allá una una de las noches en la casa de mi abuela estaba ubicada de la siguiente manera era un lugar grande había un un típico comedor muy antiguo con sillas antiguas como de época que no se usaban con bolsas de nylon cubiertas estaban como nuevos que nunca se utilizaban ya que se almorzaba y se comía en la cocina chiquita que estaba en el patio el patio tenía una higuera en el medio y al costado de la casa vos tenías que salir al patio y volvías a entrar por otro lugar había un lugar que mi abuela y mi abuelo lo llamaban el salón el salón era un salón era un lugar grande como si fuese la medida de tres dormitorios juntos muy grande y en uno de los rincones había una mampara como si fuera la mampara de un baño en un rincón pero a ver como te explico con un cortinado y dentro del cortinado había como una subdivisión y había una cama de dos plazas donde dormía mi otro tío que todavía estaba vivo dentro de esa mampara estaba la cama de dos plazas y un viejo ropero después fuera de eso y dentro del salón estaba una cama de acero en la que mi abuela dormía ahí no dormía con mi abuelo porque ella sufría del corazón y decía que no podía respirar entonces era más amplio y ella dormía en ese lugar al costado de donde estaba durmiendo mi abuela en su cama que tenía la estructura de acero colocaron un catre chiquito en el que yo dormía al pie de la cama de mi abuela esa a los dos días que yo llegué más o menos habrán sido las cuatro y media de la mañana empiezo a escuchar unos ruidos raros yo estaba acostado en el catre empiezo a escuchar primero como como si fuese como si fuesen gatos que estaban peleando que se escuchaba en el techo el techo era de chapas de fibrocemento el tema es que empecé a escuchar como un ruido de botas que caminaban de una punta a la otra se empezó a escuchar un ruido de papeles así y de repente escucho a mi abuela como que murmura y dijo está pasando de nuevo cuando ella termina de decir eso se empieza a escuchar adentro de la mampara donde estaba la cama de dos plazas y el ropero viejo se empieza a escuchar el típico ruido de un cortafierros como cuando están trabajando y rompiendo una pared se empieza a escuchar que martillaban y se escuchaba los pedazos de piedra compostería llamalo como quieras en ese momento fue cuando más me asusté y me di cuenta que algo no estaba bien porque el sonido ese te lastimaba los oídos eso fue lo que más me asustó me empezó a latir el corazón a mil no podía hablar y sentía como si me hubiesen puesto dos velas con fuego en los oídos en ese momento mi abuela empieza a las puteadas diciendo mandate a mudar de acá no tenés nada que hacer acá déjanos en paz cuando ella empieza a decir eso se acopla a ese ruido del cortafierro y el ruido de mamposterías un ruido como si tuvieses una una lima de metal gigante y empezaras a limar las cuatro paredes de la habitación al mismo tiempo era ensordecedor ese ruido sumado al ruido del cortafierro con los pedazos que caían era horrible esa sensación en los oídos que te quemaba cuando escuchabas eso que te dabas cuenta que no era algo de acá pasan unos quince minutos más o menos con todo este sonido hasta que golpean la puerta y había venido un familiar que tenía que buscar a mi a mi tío para ir a ver un trabajo o algo así en ese momento se cortó todo mi abuela le dice a esta persona que viene pasó de nuevo pasó la noche y a la mañana cuando cuando mi abuela me ve yo estaba llorando ¿qué te pasa? me dice escuché todo anoche ¿qué cosa? me dice todo los sonidos los ruidos lo que usted le decía abuela a eso que sonaba no mi hijo pero vos debes haber tenido una pesadilla un sueño no pasa nada quedó ahí esa misma mañana mi abuelo con mi abuela se sentaron en la vereda y yo me quedé a desayunar en lo que era las típicas cocinitas como si fueran de campo que tendría un metro y medio por un metro y medio era la cocinita la mesita me sirvo algo para tomar yo estaba sentado frente a lo que es a ver si te podés figurar sentado frente a la pared sentado como si fuera un escritorio y lo que yo tengo visualizado enfrente mío es la pared en ese momento como cuando vas en la ruta y te encandila una luz de alguien que te hace la luz alta con un vehículo se enciende una luz en la pared que me encandila y empieza a sonar otra vez el ruido de la lima gigante esa que empieza a limar las paredes tiré la taza contra la pared la estampé salí corriendo crucé a mis abuelos que estaban sentados en la vereda salí corriendo crucé la calle y me fui hasta la casa de mi tía que vivía a tres cuadras de ahí ese día no quise volver me quedé el resto del tiempo en la casa de mi tía sé que desde ese momento mi cabeza había quedado muy extraña porque por el mismo miedo eso me di cuenta después por el mismo miedo empecé a a imaginarme sombras con las manchas de humedad me costaba ver qué era real y qué no después de eso sé que llamaron a un a un cura para que viniera a bendecir la casa este eso eso ocurrió pasó de que yo volví a Buenos Aires no volví a ir por cuatro años nos manteníamos al tanto por cartas en ese momento mandaron una carta diciendo que podía ir tranquilo que la casa estaba limpia que ya no pasaba más nada el tema es que bueno yo siendo una persona que soy bastante escéptico ese tipo de cosas no es el día de hoy que no lo puedo comprender del todo Dios la próxima la próxima vez que viaje estuvo ya todo tranquilo pero nunca más me quedé en la casa de mis abuelos te puedo hacer una pregunta y es capaz un poco íntima pero la tengo que hacer vos sospechás que tu abuela estaba en alguna brujería o en algo así porque para ella era algo común eso que pasaba no no para nada no sentís que era algo externo que los atacaba pero que ella ya lo tenía naturalizado ella estaba convencida que era su hijo ella estaba convencida que era su hijo por eso al momento de dirigirse hacia eso directamente cuando le decía mandate a mudar de acá ella se dirigía hacia su hijo que había fallecido en un accidente hacía unos dos años más o menos gracias por contar la historia Cristian gracias buenas noches buenas noches son historias reales te habrás dado cuenta contadas por sus protagonistas en primera persona whatsapp abierto 11 27 84 107 3 se suma Andrea con su historia Andrea buenas noches buenas noches Héctor bueno mi historia es en primera persona es algo que me pasó a mí si bien me vino pasando cosas desde bastante chica más o menos desde los 9 años que me pasaba en mi casa materna de sentir ruidos sentía movimientos de silla por ahí de la silla de mi abuela después que había fallecido durante mucho tiempo se sentía durante la noche que se movía la silla de mi abuela pero bueno uno es como que se acostumbra también lo naturaliza en esa época en esa época mi mamá prestó lo que era nuestra cocina comedor para que dos ella no creía entonces ella le decía dos manochantas pero eran personas que se hacían pasar por parapsicólogos o eran parapsicólogos en este momento no lo sé y bueno ellos atendían ahí pacientes ¿no? entre comillas y bueno eso pasó durante un año y medio por ahí en mi casa y después estas personas dejaron de de venir dejó de frecuentarlos mi mamá y nos acercamos muchísimo a lo que es la iglesia evangélica bueno ahí nos enseñaron mucho el tema de reprender demonios y todo eso y era como que a mí me asustaba siempre mucho eso porque si bien no lo terminaba de creer pero era como que como decían antes que las hay las hay entonces me acuerdo una noche estaba me pasaron varias cosas raras en esa época como sentir que me miraban y estaba sola una noche estaba durmiendo y vi como arriba de un mueble caminaba un gnomo que no estaba ¿no? salí disparada hacia la habitación de mi mamá y bueno mi mamá se puso a orar porque ella era muy muy creyente bueno y una noche lo que pasó que fue para mí fue espantoso es el día de hoy que me acuerdo y no quisiera volver a estas épocas nunca más en mi vida yo estaba escuchando la radio a la noche como ahora escuchaba a Dolina en esa época o sea que no era para nada sugestivo lo que estaba escuchando ni nada era más bien gracioso y y empecé a sentir como que me salía de mi cuerpo y que no lo podía dominar era algo que me como una fuerza que me chupaba y no lo podía dominar y por allá en un momento dije estoy flotando y miré hacia abajo y me vi acostada con los ojos abiertos pero me vi yo misma y el miedo que sentí en este momento yo te lo cuento y me tiembla la voz porque el miedo que sentí de verme a mí misma dije estoy muerta claro y sentía como que una fuerza me me chupaba yo la la expresión que puedo decir es que yo sentía que me chupaba una fuerza y me llevaba hacia la puerta de calle y yo sentía que si yo pasaba la puerta de calle del comedor hacia la calle ya está me morí claro fue lo que pensé en esos segundos minutos que me pasaron y en ese momento lo que recordé fue lo que me habían enseñado en la iglesia reprenden el nombre de Jesús y no podía hablar porque la verdad es que no podía hablar sentía que no podía expresar palabras entonces en mi mente empecé en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús soltame te reprendo y fue como que luché 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 diciendo eso hasta el momento de que yo misma vi mis pies al lado de la puerta Dios y fue ahí como que esa fuerza me soltó y volví a mi cuerpo y no estaba soñando Héctor te aseguro no estaba soñando estaba súper despierta bueno bueno es fuerte porque es como un viaje astral involuntario en el que vos sos consciente de eso y pudiste volver exacto gracias por contarlo Andrea no por favor a vos besos besos se quedan con nosotros 11-27-84-1073 volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en YouTube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal super noche de martes estamos en vivo usamos numeral martes paranormal numeral martes paranormal hace tiempo que no estaba con nosotros y hoy vuelve desde Paraguay desde Asunción el que es productor de radio y de televisión oyente de la trasnoche paranormal y un reclutador de historias paranormales de Paraguay lo vamos a volver a recibir con el hashtag numeral martes paranormal a Gabriel Almada reguera en vivo Gaby querido estás ahí hola Héctor si estoy aquí buenas noches un abrazo fuerte para vos un saludo para May y un saludo enorme para la audiencia bueno la verdad que extrañaba mucho conversar contigo y contarles lo poco que sé verdad a tu audiencia así que espero que lo que traje hoy le guste seguís en Asunción sí 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 en Asunción sí siempre acá acá resido así que normalmente estoy por acá viejo mucho pero sí estoy por acá oíme ahora con el tema de la pandemia poco y nada claro pero están en cuarentena ustedes también estuvimos ahora ya estamos viste que se hizo cuatro fases y ahora estamos ingresando a la cuarta fase donde se habilita todo de vuelta igual gracias gracias a Dios yo que soy creyente ven tenemos pocos infectados y pocas muertes creo que veinticinco nada más ahora en estos cuatro meses ¿verdad? claro pero igual ahora con la cuarta fase se disparó así que posiblemente retrocedamos de vuelta ah bueno pero bueno vamos a ver qué pasa se disparó los contagios ¿verdad? claro claro y vamos a ver qué pasa lo que vamos a ver qué pasa con lo que trajiste para esta noche de martes que se titula los fantasmas del cabildo una historia que es real y que pueden chequear en internet sí así mismo tuve la suerte de conocer a uno de los guías no hace mucho por un programa que estábamos haciendo a uno de los guías del cabildo porque anteriormente el cabildo se utilizaba como congreso ¿verdad? bueno el cabildo es un edificio que comenzó la obra digamos y se fundó como cabildo en el año 1541 así que imagínate los años que tiene el cabildo ¿verdad? después fue modificándose transformándose y hoy día un hermoso edificio digamos de dos pisos pero con un con dos subsuelos digamos y es muy pintoresco porque tiene un color rosado como la Casa Rosada de de Buenos Aires ¿verdad? es muy lindo pueden ver imágenes después en la en la web y conversando con él le comenté que a mí me gusta mucho la historia paranormal que soy un fan de eso y me dijo bueno ¿cuándo vas a visitarnos entonces? porque donde yo estoy laburando tengo un montón de historias para contarte y entonces le dije bueno cuando se habilite todo voy le digo ¿verdad? entonces me me dijo pero adelantame algo contame qué experiencia tienen ahí los muchachos le digo y entonces me empezó a contar ¿verdad? yo ya fui al cabildo porque es hoy día desde el año 2003 se convirtió en un museo en el centro cultural de la república ¿verdad? porque los congresistas hicieron un edificio y pasaron todo ahí ¿verdad? entonces quedó como un centro cultural y al ser un centro cultural siempre digamos que hay muchos artistas digamos que siempre se hace alguna reunión ahí y normalmente trabajan casi 24 horas normalmente cierran creo que a las 10 de la noche 11 y vuelven a las 6 de la mañana algo así bueno entonces él me cuenta cuando él comenzó a trabajar ahí allá por el año 2099 creo que en una de sus de sus digamos guardias nocturnas que tuvo le había dicho creo que de nombre Fernando le había dicho el señor Fernando que no se que no que no que no se inmute o que o que no que no le llame la atención si de repente escucha cosas raras ¿verdad? al ser un edificio viejo y grande podría tener algún que otro sonido no sé un chillido o algo ¿verdad? de las maderas viejas entonces él quedó con eso creo que la segunda o tercera noche que hizo el turno de la noche escuchó un piano que estaba sonando él estaba en planta baja entonces empezó a buscar en planta baja donde había un piano no encontró encendió las luces no había nada pero no subió al segundo piso porque el sonido igual venía como de abajo entonces bajó el primer piso y cuando va bajando él siente que alguien la acompaña él siente que alguien lo está acompañando entonces ya siente como como se le eriza la piel ¿verdad? los pelos se le ponen de punta llega abajo y no conocía mucho lugar entonces no sabía dónde estaba la llave para prender todo el subsuelo digamos sigue escuchando él que alguien está tocando el piano entonces camina unos metros más con la linterna que tiene buscando el piano en un momento dado cuando él escucha con más fuerza la música o sea el piano siente que alguien le susurra el nombre del oído en ese momento dice que las piernas no le responden entonces él cae como arrodillado digamos y y no sabía qué hacer cae y dice que recupera la fuerza no sé en cuánto tiempo él calcula que en 10 segundos para de sonar el piano y en eso él como que se despierta de lo que está pasando y corre ¿verdad? vuelve a la escalera corre como puede y sale afuera ¿verdad? entonces le dice le llama por radio al señor Fernando y el señor Fernando le dice bueno espérame allá afuera yo ya me bajo él estaba en el segundo cuando baja el señor Fernando le dice bueno esto normalmente suele pasar yo pensé que no te iba a pasar a vos porque ya no ha pasado hace mucho pero sí se escucha el piano se escucha normalmente a las noches especialmente los viernes ¿verdad? y como hoy era martes o miércoles o algo así no pensé que iba a sonar pero normalmente se escucha los viernes los días viernes a eso las 3 de la mañana siempre a las 3 de la mañana bueno después me contó otra eso es una después me contó otra otra anécdota que me llamó mucho la atención había hay un al ser un museo hay unos cuantos unos cuantos maniquí ¿verdad? y hay uno sí y hay un entrepiso digamos que están los artistas y por decirte artistas y figuras nacionales ¿verdad? por decirte no sé están los próceres está el primer dictador supremo está el primer presidente elegido por voto por decirte y hay un artista muy particular que se llamaba Agustín Barbosa que era un un músico cantante compositor guitarrista ¿verdad? y el museo lo tiene a él de guitarra y digamos ejecutando una guitarra y con unas partituras y alrededor de él ¿verdad? entonces dice que una tarde cuando ya cerraron toda esa zona tipo ocho de la noche creo se disponían a cambiarle de ropa al manequí porque la ropa que tenía ese manequí era prestado algo así bueno entonces lo estaba cambiando con con otra digamos compañera que no recuerdo ahora el nombre me había dicho creo que se llamaba Ida Martínez Ida Martínez que también es una encargada de ahí ¿verdad? entonces lo estaban cambiando de ropa y en un momento dado es un entrepiso o sea no tiene ventana no hay forma que entre viento nada en un momento dado dice que vuela toda la partitura todas las hojas y la guitarra que tenía en la mano el manequí da como un salto uy Dios ¿verdad? como que alguien lo golpeó de abajo y vuela por los aires digamos la guitarra ahora cae y se rompe todo pero entonces quedaron todos asustados ¿verdad? por la situación y no sabían no sabían qué hacer ni qué decir pero como había más personas digamos que nos salieron corriendo cada uno se quedó ahí mirándole al otro ¿verdad? y siempre siempre pasan esas cosas es un lugar muy conocido acá en Paraguay por estar embrujado digamos yo no sabía eso realmente hasta que él me contó y digamos que me dice no inclusive vos podés fijarte me dice en internet y vas a ver qué es lo que te decimos es cierto ya le pasa a mucha gente pueden seguir investigando digo la gente que nos escucha los fantasmas del cabildo que está en Asunción en Asunción sí así mismo en Asunción están Asunción bien si ponen los fantasmas del cabildo en Asunción o historias del cabildo y van a poder ver hay muchas la verdad que hay muchas si hay ventanas que se rompen solo de noche gracias no dice que es terrible terrible victoria que trajiste gracias como siempre decime cómo hacen para encontrarte a vos en redes sociales en Instagram en Twitter obviamente en Twitter numeral martes paranormal usamos el hashtag numeral martes paranormal pero cómo te encuentran a vos bueno en Twitter es arroba galmada reguera galmada reguera bien y en Instagram es gabriel almada reguera todos juntos ahí estamos un abrazo grande che y nos escuchamos pronto otro para ustedes Héctor sí cuando quieras siempre para vos un abrazo un abrazo chau chau gabriel almada reguera en vivo todos los países tienen sus historias paranormales ahora el turno de Paraguay con historias así no te dormís seguro John despierta ¿qué? trasnoche paranormal volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en YouTube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor señoras y señores llegó el momento de escribir en Twitter un abrazo grande a Mauri y a Matías de Radio Concepto que nos están poniendo al aire a Daniel Sede también la autoridad de la radio que nos está retransmitiendo en vivo y en duplex en FM 95.5 FM 95.5 si recién llegaste reportate con un WhatsApp 11 27 84 107 3 Héctor te estoy escuchando por aire dale contámelo o mandame un video 11 27 84 107 3 mostrame en un video como suena FM 95.5 en tu dial en el auto en tu equipo en tu mini componente en tu radio 11 27 84 107 3 en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral martes paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral martes paranormal te repito en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral martes paranormal suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de no juegues con fuego elías tenía todo lo que cualquier persona quiere tener se había casado y tenía dos hijos mellizos de 7 años nene y nena elías también tenía un papá llamado Hugo y elías había tenido un hermano que había muerto en un incendio en la casa en la que había nacido incendio que nunca se pudo terminar de entender cómo fue que ocurrió pero que se había llevado la vida de su hermano cuando sólo tenía 7 años las cosas de la vida herencia familiar el padre de elías Hugo muere y elías se transforma en el único heredero de la casa de caballito la casa donde él había nacido la casa donde había muerto su hermano en un incendio la casa de avenida directorio y avenida la plata tenía cierto rechazo por volver a entrar más allá de que estaba totalmente restaurada y reconstruida él todavía sentía el olor a quemado él todavía sentía el olor a fuego porque el fuego tiene olor sin embargo después de años de terapia logró vencer sus miedos y se mudó claro elías alquilaba un departamento y esto le permitía no solamente ahorrarse el dinero del alquiler sino tener por primera vez su casa propia y así fue como 20 años después volvió a la casa esta vez ya transformándola en su casa en la casa de él su mujer y sus dos pequeños hijos durante muchos años el tema de la terapia de elías tenía que ver con la muerte de su hermano él estaba convencido de que su papá Hugo lo había matado lo había matado e incendiado intencionalmente no sabía por qué ese miedo y ese fantasma rondaba su cabeza no lo sabía hasta que volvió a vivir a esa casa una de las primeras noches cuando se fueron a dormir elías en ese estado alfa donde uno no está ni del todo despierto ni del todo dormido empezó a escuchar algo fósforos una cajita de fósforos alguien había entrado a la habitación elías estaba paralizado boca arriba no podía siquiera mover su mano para tocar a su esposa pero sí pudo abrir los ojos solo que no podía mover su cabeza por lo tanto estaba fija su mirada en el ventilador de techo de la casa y ahí estaba el sonido alguien empezó a dar vueltas alrededor de la cama y agitaba la cajita de fósforos de un lado y del otro de un lado y del otro agitaba en la cajita de fósforos elías finalmente se despertó y no había nadie el segundo suceso paranormal ocurrió al mes de estar viviendo en la casa de directorio y avenida la plata nuevamente el sonido de los fósforos pero esta vez lo que despertó a elías fue el sonido de un fósforo encendiéndose y ahí estaba se sentó bruscamente en la cama su mujer dormía no la quiso despertar pero algo vio ahí estaba a los pies de la cama su hermano su hermano fallecido inmóvil con esos siete años de edad todo quemado con un fósforo encendido elías no podía creer lo que estaba viendo era una ilusión una alucinación una presencia espiritual su hermanito el espíritu de su hermanito tenía un fósforo el chico se quedó mirándolo elías no podía ni siquiera emitir sonido y entonces acercó su mano con el fósforo encendido sobre la colcha y arrojó el fósforo rápidamente se incendió la frazada completa elías empezó a gritar empujó a su esposa de la cama esta se cayó y con el golpe al caer al piso elías salió del show no había fuego no había imagen de su hermano no había nada lo había imaginado se estaba volviendo loco el tercer suceso paranormal fue uno de los peores elías despertó otra vez en medio de la madrugada y ahí estaba la imagen de su hermanito con la cara desfigurada por el fuego sin ojos se reía tenía el fósforo en la mano elías le habló ¿sos vos? ¿sos vos? Nahuel ¿sos vos? Nahuel se llamaba el hermano de Elías la imagen de su hermanito le hizo que no con la cabeza sin embargo le dijo no no soy no soy no soy no soy no soy no soy yo soy el diablo tomo esta imagen porque es la que más miedo te da yo no estoy acá por casualidad yo estoy acá porque te lo mereces hay que pagar la deuda la deuda que contrajeron conmigo tu papá hizo un pacto ¿no lo sabías? tu papá se mató y vos tenés que pagar la deuda tu hermanito fue el primero que pagó efectivamente Hugo el padre de Elías se había ahorcado lo que no entendió es como su hermano había pagado que deuda nuevamente cuando quiso despertar a su mujer la imagen de su hermano desapareció el anteúltimo suceso paranormal ocurrió en la noche del 12 de noviembre del año 2002 Elías nuevamente sintió olor a fósforo pero no podía abrir sus ojos sentía el calor calor en su mano pero no podía abrir sus ojos hasta que de pronto el calor en sus manos se transformó en calor en sus dedos calor, 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 calor fuego, fuego fuego en sus dedos fuego, fuego, fuego fuego, fuego tan fuerte que lo hizo abrir los ojos y ahí se vio parado despierto Sonámbulo había llegado hasta la cocina Sonámbulo había sacado los fósforos y había encendido uno Lo macabro fue lo que vio a su alrededor un recorrido de nafta desde la habitación embebiendo las sábanas de las colchas de las camas de sus hijos embebiendo la cama matrimonial de nafta y un camino que llegaba hasta la cocina justo a los pies de Elías a su izquierda cuatro bidones vacíos se quedó paralizado no pudo creer lo que veía rápidamente limpió todo lo que pudo en la casa despertó a su mujer y a sus hijos y les contó lo sucedido les habló de su hermano muerto del pacto del diablo lo miraban extrañado como si se estuviera volviendo loco lástima que no le hicieron caso esa noche Elías se fue a acostar saludó a sus hijos su mujer se durmió primero que él él quedó mirando televisión hacía zapping no se podía dormir finalmente el sueño lo venció y con el televisor encendido Elías se durmió profundamente respiraba por su nariz exhalaba por su boca profundamente dormido para Elías pasaron solo minutos de golpe empezó a notar algo extraño la atmósfera cambiaba abrió los ojos su mirada estaba difusa el sonido que escuchaba no le era familiar finalmente pudo hacer foco una luz brillante lo iluminaba desde arriba giró su cabeza lentamente con mucho dolor hacia el costado y se dio cuenta que tenía cables por todos lados una mascarilla le tapaba la boca estaba en terapia intensiva como había llegado ahí tan rápido si recién se había acostado si recién estaba mirando televisión una enfermera se acercó al verlo despierto se agachó hizo contacto visual con él y le dijo Elías quédate tranquilo tuviste un accidente sos el único que sobrevivió elías no podía hablar no podía emitir sonido algo extraño pasaba te encontraron en la vereda de tu casa la enfermera entonces levantó la cama y frente a él vio el reflejo de un hombre completamente quemado al que le faltaba la mandíbula quisiste salir por la ventana y te lastimaste mucho la cara era él pero no te preocupes el cirujano ya te vio y nos dijo que hay una operación que puede servir para reconstruirte las facciones no se reconocía su cara estaba destruida la enfermera se paró al lado de la cama y le terminó de decir estuviste en coma durante 13 años esta historia es real dicen los vecinos del barrio de caballito que en la calle Pedro Goyena al 300 donde funciona el hospital del quemado en una de esas camas con otra identidad sigue estando hoy mientras vos me escuchás Elías sin entender qué pasó esta historia fue escrita por él pero en lugar de su firma al final del relato Elías escribió no juegues con fuego jamás Bebana Bebana bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celu es la radio Sí, 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 sí señoras y señores una noche más siendo trending topic nacional tendencia como siempre en la República Argentina numeral martes paranormal numeral martes paranormal somos tendencia en Argentina este aplauso es para todos ustedes en algún rincón de la Argentina del país a través de Bebana Radio a través de Concepto FM donde estamos también completamente en vivo a través de alguna de nuestras repetidoras Che, le quiero mandar saludos también a las repetidoras de Concepto que están retransmitiendo el programa en el interior del país como por ejemplo vamos a nombrar algunas que ayer nos estaban escuchando y hoy también 102.9 Mendoza Ahí estamos en vivo 104.1 Corrientes Vamos Corrientes 99.1 Salta 97.5 Rosario Vamos Rosario 90.5 Córdoba Ahí estamos también en vivo a través de la cadena de repetidoras de Radio Concepto que nos está poniendo al aire en Buenos Aires 95.5 Oime, tenemos que postear en nuestras redes todas estas repetidoras para todos aquellos amigos que de repente dicen que no sé no tienen ganas de sintonizar a través del teléfono bueno, pueden hacerlo en su auto si no tienen sintonizador digital muchas veces pasa eso ¿viste? que todavía estamos un poco atrás con la tecnología con toda esta nueva ola de transmisión digital entonces si querés escucharlo en el camión en el taxi en la radio de tu auto puedes hacerlo a través de alguna de estas retransmisoras que los vamos a estar publicando ahora en un ratito en el Instagram personal y en el de la radio y suscríbanse a Bebana Radio suscríbanse para que podamos seguir creciendo todo esto es un gran esfuerzo que estamos haciendo y vamos por más obviamente suscríbete a Bebana Radio ¿cómo lo hacen? te tenés que suscribir entrando a la página www.bebanaradio.com.ar o mandándonos un mensaje a nosotros al 11 27 84 107 3 desde ahí te asesoramos es muy fácil la verdad es que te pedimos una suscripción voluntaria ¿por qué? porque necesitamos que Bebana siga creciendo la idea es que seamos muchos poniendo lo mínimo posible lo mínimo posible en este caso son 150 pesos por mes que podés abonar con tarjeta de crédito tarjeta de débito o en efectivo como quieras como puedas te lo pedimos obviamente de corazón este es un proyecto autogestionado así que dependemos exclusivamente de vos gracias a todos los que ya están suscriptos y bienvenidos a los que hoy deciden que se van a suscribir a Bebana y bienvenido él que en Twitter es arroba centuelaguila arroba centuelaguila pero que la está descosiendo en Instagram marcopolo 25 97 marcopolo 25 97 está subiendo una catarata de fotos de hace mil años él está igual y yo también estoy igual quiero decir me encontré en una foto que subió lo que no me acuerdo si era eso era el lago mascardi la foto pero ustedes en vez de mirarse en un espejo se están mirando un cuadro son como Dorian Gray querido bueno pero te voy a decir algo él está igual y yo también estoy igual y estamos hablando de fotos de hace 20 y pico de años bienvenido arroba centuelaguila como estas luminosas noches queridos amigos como les va alguien les puede decir a estos dos pincharles el globo y decirles que no están iguales chicos para mí estamos iguales no sé no sé cómo te viste vos en tu yo estoy una pinturista estoy un calco yo te digo yo me veo igual o sea que yo soy la única cumpleaños la foto en mayo o estuvo mirando otra cosa por favor para mí no la veo que querés que te diga para mí no la veo pero soy sincera hablábamos la semana pasada de la amistad hay que ser sinceros chicos yo no les voy a mentir se nota se nota que han pasado los años yo me veo igual te digo la verdad es más te voy a subir la apuesta yo me veo mejor ahora bueno eso puede ser pero iguales no están bueno y te digo y sé tú también lo veo mejor ahora ahí estás muy flaco estabas ahí sí no ahí está onda vamos a subir el tronador claro 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 y esa foto para que la gente para que la gente las vea es donde está en tu instagram sí en instagram ahora estoy poniéndolas las estoy publicando para que queden permanentes porque por el día del amigo justo me llevó la foto de una persona y me hizo decir bueno vamos a compartir esto la riqueza de tantos años de amistad y ahí empecé a mandar fotos de momentos lindos la verdad la mayoría fueron momentos bisagra pero bisagra para el buen sentido para estar hoy como estamos Héctor estamos así excelente sospechadamente bien me encantó en nuestro mejor momento señores y señores estamos en vivo usamos numeral martes paranormal numeral martes paranormal y hoy vamos a abrir este último bloque con una frase la palabra es un contrato la palabra es un contrato habrá gente del otro lado que dice sí habrá gente que dice no yo si no firmo un papel la palabra para mí no es un contrato yo soy de los que piensan que la palabra es un contrato a mí me pasa eso pero también tengo que abrir la ventana porque yo pienso eso pero tal vez me toque interactuar con alguien que no siente así claro y entonces bueno pará por más que vos creas que la palabra es un contrato si el otro no siente igual te puede llegar a complicar la vida claro el tema es que vos podés pensar que la palabra es un contrato pero vos confías en vos y sabés que no vas a romper esa palabra no sabés en realidad el otro que hoy te puede decir que sí mañana que no claro bueno quiero preguntarle a abrir consento la palabra es un te lo pregunto a vos la palabra es un contrato para los que tenemos códigos este y tenemos por supuesto una vivencia de vida que se evidencia con hechos obviamente que es así no necesitamos mayores herramientas para mostrar nuestro compromiso y nuestra coherencia o búsqueda de coherencia porque tampoco uno es perfecto nadie es perfecto este con el compromiso que tenemos en lo que decimos pero eso que decimos también lo decimos con hechos o sea es un contrato vamos a decir en lo que hace a la adicción y es un contrato a lo que hace a la acción yo creo que sí y obviamente para algo tuvieron que en el mundo civil en el mundo que vivimos este vamos a decir legalizar ciertas cuestiones que donde donde ya no hay donde no es el tema de la palabra sino es el tema de los billetes lo que corrompe la palabra lo que corrompe los códigos a tener que estipular algunas cosas de manera escrita pero si vos tenés una herramienta para vivir durante toda tu existencia que nace con vos y se va con vos es tu palabra yo creo que forma parte de las alas de nuestra alma y que pasa bueno lo pregunto se lo pregunto a May y lo pregunto también al aire que pasa si vos estás convencido de eso pero te toca interactuar con alguien que no y que capaz dice si está todo bien está todo bien y después termina mostrándote que la palabra no era un contrato claro lo que lo que sucede es que para mí la palabra es un contrato es un contrato con el otro y es un contrato con uno mismo también ¿no? porque siempre acá hablamos de ser coherente que sea igual lo que decimos que lo que hacemos muchas veces pasa que podemos no terminar cumpliendo esa palabra no por una cuestión de voluntad sino por circunstancias diferentes de la vida y uno puede hacer todo lo posible para cumplir con esa palabra pero también existe el disculpame yo sé que te prometí esto pero pasó tal otra cosa y no lo voy a poder cumplir que eso también habla bien de un contrato de palabra ¿no? porque vos podés tener decir mira te iba a cebar este mate Héctor yo te prometí que te iba a cebar el mate pero sabes que me quedé sin agua y la verdad que no me vinieron a conectar entonces hice todo lo posible por cebarte el mate pero no lo voy a poder hacer entonces ahí viene una acción compensatoria creo yo que puede servir ¿no? de bastón a esa palabra que no se pudo cumplir pero sí obvio que la palabra es muy importante que es un contrato que muchas veces es muy desilusionante cuando uno tiene esos valores de decir bueno yo le di mi palabra y ahora del otro lado o sea me lo bajaron ¿qué pasó? en general cuando se rompe este este ida y vuelta la palabra es un contrato hay algo económico como decías en tu digo es cuando y yo cuando pensé el tema también pensaba en lo económico digo porque es cuando se hacen otro tipo de contratos porque contratos hacemos todo el tiempo implícitamente las parejas las amistades los vínculos son contratos que se van modificando pero cuando vos tenés no sé a todos nos debe haber pasado firmar un contrato o empezar a laburar en algún lugar sin firmar un contrato sí y hay una palabra un acuerdo que después no se cumple ¿qué se hace? pero lo que pasa es que si la palabra realmente o sea si fuera ley que la palabra es un contrato no existirían los contratos pero a mí me pasó a mí me pasó en un trabajo donde estuve en un lugar con una sola persona que era el que manejaba el lugar ¿en uno solo? no bueno pero un ejemplo estoy pensando estar en una oficina con el jefe que me dice Héctor el trabajo va a ser este, este y este tené mi palabra no firmamos un contrato no pasó eso me terminé yendo pero tampoco hice ningún lío porque justamente no había ningún contrato que ejecutar ni nada le dije mirá así como vos me diste tu palabra de que íbamos a ir por este camino y no fuimos yo termino nuestro vínculo hoy sin tener que avisarte con anticipación te doy dos semanas por eso te digo probablemente esa persona respondía a otros intereses y no supo cómo comunicártelos ¿entendés lo que te digo? pero entonces mi pregunta es el hago acento y también para vos que estás escuchando numeral martes paranormal bueno y entonces ¿qué hago? ¿tengo que dejar de ser yo mismo? digo a la gente que siente que su palabra es un contrato tenés que cambiar tu manera de ser y empezar a adaptarte habrá que firmar los papeles en las relaciones laborales hay que firmar los papeles siempre siempre ¿qué dices en tú? mirá para el mundo de los números tenés que poner siempre estampar una firma para el número de los valores que no va por el de los números tenés que aceptar con dolor que va a haber gente que va a ser inmadura que va a ser poco a poco consistente y por supuesto te vas a llamar decepciones pero cada una de esas decepciones esos dolores esa inconsistencia lo que le va a dar a tu vida a tu persona y lo que nos va a dar a nosotros es mayor altura humana pero en el otro número en el donde vos tenés que hacer el dibujito y bueno ahí lo que lamentablemente cabe la regla de que en la selva siempre es bueno siempre mostrar quién es el que pega el rugido más fuerte esa es la realidad que vivimos lamentablemente a partir de que los fenicios inventaron el dinero el billete empezó esta situación señoras y señores le vamos a poner un final a este programa ustedes pueden seguir opinando numeral martes paranormal pero ahora la bendición de Alejandro Centurión ¿Cómo te va Franco Ezequiel? ¿Cómo andás? Muy buenas noches nos estamos acordando de vos sabemos que estás ahí acompañando igual que Gabriel igual que Marian bueno igual que vos que vos que vos que todos hoy formamos nuevamente parte de esta hermosa familia que viene a llenar de luz de paz y de alegría este último momento del programa que también puede ser del día un tiempo para abrazarse también implica un tiempo para despedirse estos son tiempos donde vivimos especialmente la novedad de repensar los reencuentros porque ya nos despedimos hace unos cuantos días atrás y cada despedida nos muestra siempre con mayor vitalidad y fortaleza como ha de ser el reencuentro como cada pelea como ha de ser la reconciliación que el abrazo de Dios también llene de luz esta nostalgia armoniosa y que ya empieza a tener lugar en nuestra agenda de esos abrazos que también nosotros queremos prontamente celebrar señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión bueno es martes a la noche tienen varias opciones pueden ir a la tele canal 26 trasnoche 26 numeral trasnoche 26 se pueden quedar acá en Levana Radio con el bonus usan numeral martes paranormal numeral martes paranormal se pueden quedar acá en Radio Concepto también 95.5 ya terminamos ahora en vivo y empieza el bonus hasta las 3 de la mañana y los más fanáticos pueden quedarse con la tele de fondo canal 26 y con la radio prendida trasnoche paranormal ayer fuimos doble trending topic nacional puesto 2 con la trasnoche puesto 6 con la trasnoche de canal 26 ayer fuimos doble trending topic y estuvo bueno porque con esto de estar saliendo al aire en 95.5 pasó que por ejemplo Centu que habitualmente al principio del programa no puede escuchar por sus obligaciones por los chicos ayer escuchaste desde el principio ¿no Centu? Sí, no, no la verdad que fue algo algo muy lindo porque aparte la radio es una compañía y no necesita imagen entonces la podés tener ahí yo estaba trabajando haciendo cosas y a la par escuchando el programa Excelente Obviamente como decís bueno lo digo por quedar bien con vos pero acá en casa ya se instaló tener al canal 26 durante todo el día ¡Qué grande! Vamos todavía aguante Telecentro aunque no tenga bus vos mirá esto es una compañía es como la radio Excelente sí, la verdad que sí bueno, buenísimo chicos, mañana nos vemos no sé si ¿qué tienen que hacer mañana, 9 de la noche? Nada, venir acá Vengan, perfecto Centu, mañana te esperamos también Sí, como no y ya agradecido y muy contento de este momento que está viviendo Bebana que estás viviendo vos May y realmente muy alegre y muy agradecido a Dios y a la vida Sí señor y te agrego algo más que me lo dijiste ayer en un WhatsApp Todo es como tenía que ser Todo es como tenía que ser y les quiero agregar algo más que es técnico pero que hace a la diferencia Ayer cuando salí del canal el bonus del programa de radio estaba como desfasado eran las 3 de la mañana y seguíamos al aire nosotros grabados Así que todo en el regreso acá vine escuchando el programa y escuché esta parte del programa donde hablamos con Centu Se escuchaba igual a estar en el estudio el micrófono pero se escuchaba como si estuvieras acá con nosotros Lo chequeaste vos también Sí obviamente lo chequeé como soy bastante perfeccionista todavía no estoy del todo conforme con mi participación tengo que mejorar técnicamente muchas cosas Vamos a cambiar perfeccionista por hincha huevo Bueno gracias gracias la verdad que sos una amiga Siempre con la palabra justa Pero escúchame parece que estamos los 3 en el mismo lugar Claro En eso sí perfecto Lo que yo hablo es en cuanto a mi rol como comunicador Vamos por más Vamos por más Bueno mañana volvemos y tenemos revancha eso es lo bueno de la radio siempre hay revancha mañana volvemos a las 9 de la noche gracias a todos sí somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau chicos hasta mañana Las historias ¿no? Ahora sí después de la bendición de Centu el Águila a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor Último bloque grabado porque yo ya estoy rumbo a Canal 26 prendan la tele que vamos en vivo hoy Twiggy en vivo con nosotros en Canal 26 numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 pueden seguir tuiteando eso pueden quedarse con el bonus como te decíamos recién con Centu y May numeral martes paranormal numeral martes paranormal pueden seguir tuiteando porque ya empieza el bonus acá en Bebana y también acá en Concepto se quedan hasta las 3 un cuento para cerrar sé como un muerto era un venerable maestro en sus ojos había un reconfortante destello de paz permanente solo tenía un discípulo al que paulatinamente iba impartiendo la enseñanza mística el cielo se había teñido de una hermosa tonalidad de naranja cuando el maestro se dirigió al discípulo y le ordenó querido mío mi muy querido acercate al cementerio y una vez allí con toda la fuerza de tus pulmones comenzaba a gritar toda clase de halagos a los muertos el discípulo caminó hasta un cementerio cercano el silencio era sobrecogedor quebró la apacible atmósfera del lugar gritando toda clase de elogios a los muertos después regresó junto a su maestro y ¿qué te respondieron los muertos? preguntó el maestro nada en ese caso mi muy querido amigo volvé al cementerio y ahora lanza toda suerte de insultos a los muertos el discípulo regresó hasta el silente cementerio a pleno pulmón comenzó a soltar toda clase de improperios contra los muertos después de unos minutos volvió junto al maestro que le preguntó al instante ¿y? ¿qué te respondieron los muertos? de nuevo no dijeron nada dijo el discípulo y el maestro concluyó así tenés que ser vos indiferente como un muerto indiferente a los halagos y a los insultos de otros qué buen cuento ¿no? chau chicos hasta mañana